No sabes lo que estás diciendo. Oye, amigo, y vamos a cambiar de tema, platícame sobre Remy Valenzuela, este chico que fue acusado de haber golpeado a su primo, pero casi lo mata. A su primo y a la novia del primo. Te dejo hablar, querido. A su primo y a la novia del primo, que incluso vimos las fotografías en donde la chica tiene toda la espalda marcada. ¿No? Fíjate que hace unos días, antes de leerles lo que acaba de publicar Remy Valenzuela, hace unos días Remy dio una entrevista para el programa, me parece que fue Despierta América en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención el cómo él minimiza las cosas y decía. Otro nivel. Sí, otro nivel que decía, no, es que saben qué, que yo no lo quise hacer público porque esas eran cuestiones de familia y ya saben cómo es la familia. Sí, así se me fue un poco de las manos, pero ya lo arreglamos. O sea, se me fue todo cuando, cuando golpeó al primo, cuando golpeó a la novia. Incluso había una denuncia de por medio que estuvimos buscando a su tía, en este caso a la mamá del, del, del chico golpeado, que no sé por qué razón no nos quiso, este, dar la entrevista, aunque la vi en otros medios. Pero, eh, 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 habían puesto una denuncia, después se dijo que habían llegado a un acuerdo y que por eso ya, como que quisieron ya no darle mayor, eh, mayor vuelo al asunto. Pero me llamó la atención esa entrevista donde dice, no, es que no pasa nada, ya saben cómo es la familia, este, se me fue un poquito de las manos, pero ya lo arreglamos. No, pero además en esa entrevista también dijo que, le pedía a los medios de comunicación que, que respetáramos su vida privada. De verdad, también dijo eso, que no nos metiéramos y que respetáramos su vida, su vida privada, por favor, o sea, como por, casi mata al primo y a la novia, ¿estás de acuerdo? Claro, y además no es solamente que nos metiéramos, es que había una denuncia que se hizo pública y que incluso vimos las fotografías, esas fotografías tan brutales, de, ah, es que los amarró, ¿en qué momento lo amarras y golpeas a tu primo o a tu, que porque decían que el primo trabajaba en el rancho con, con, con él, y entonces que metió a la novia, pero entonces lo regañó, y entonces como los regañó, los quiso castigar y que no lo vuelvan a hacer y los castiga de esta manera como si fueran animales. Sí, no, casi no. Y luego dice, no, ay, pero, pero ya lo arreglamos en familia. Y reapareció, ¿verdad? Y reapareció en redes sociales justo hace un, hace unas horas, sí, hace unas horas y dice en su, en su publicación en Instagram, Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones, gracias de corazón a todos los fans de Hueso Colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo a todos y me motivan demasiado, muchas gracias, con cariño para ustedes, Remy Valenzuela. No, pues está igual que en Inel. Sí. ¿No? Como que quién sabe en qué mundo viven, ¿no? Pues como que negando lo que, las acusaciones que tiene que además son graves. Sí, y sobre todo porque además están las pruebas que en este caso son los golpes y las fotografías. ¿Pero qué golpes? No, de verdad que no me imagino ni siquiera la escena de cómo habrá estado de milagro que no la mató o no los mató, pero además de eso el cómo, el cómo minimizan todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, total ya lo hiciste, pues sales a reconocerlo, me equivoqué, este, respondes a las autoridades, qué sé yo, pero no sales a decir gracias a todos por el apoyo que me han dado como si no fueras culpable. Porque además en la entrevista que dio, nunca aceptó que había hecho lo que hizo, simplemente dijo que había sido una discusión de familia. O sea, queriéndose lavar las manos. Exactamente. Mínimo aceptas, ¿no? No, no hay forma de. Pues no. No hay forma de, porque sí fue una situación grave, incluso las imágenes nosotros decidimos no pasarlas porque sí estaban. Porque estaban muy fuertes. Estaban súper fuertes, o sea, veías cómo estaban los golpes y como los latigazos que le había dado. Sí. Y estaban muy fuertes y pues nosotros la verdad es que decidimos no pasar estas fotografías porque sí eran como muy, muy agresivas. Sí, y además no solamente era un pleito de familia, ¿no? Estás hablando de agresiones brutales hacia dos personas. Exactamente. En qué cabeza le cabe a alguien que, ah, te portaste mal, ahorita te amarro y te doy con, que habrá sido un cable o qué sé yo, ¿no? No sé, pero pues ojalá pronto este señor reaccione de una entrevista bien, ¿no? O sea, que de verdad se ubique de lo que hizo y del proceso que está, que está enfrentando porque todo hace indicar que pues como que no se dan cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Como que están en una burbuja, o sea, Remy ni él, ¿cuántos más pueden estar así? Y creo que a veces también la fama les hace mucho, bueno, no a veces, les hace mucho daño en ese sentido porque en ese afán de no manchar su imagen pública o su imagen de estrellas, se inventan una serie de cosas alrededor para justificarse o para evadirlo, cuando no debería de ser así. Al final son humanos y si te equivocaste, bueno, afrontas, aunque no esté bien lo que hayas hecho, afrontas las consecuencias de tus actos porque eres un ser humano, porque te equivocaste, porque la regaste, porque golpeaste a tu familia, lo aceptas, lo afrontas y entonces pagas las consecuencias, pero no tratas de lavarte las manos con ahí una entrevista a modo y también con una publicación donde agradeces a los fans por el apoyo. Sí que padre que los fans lo apoyen, pero los fans no te van a defender cuando se te compruebe que hiciste algo.